Bien chicos, saludos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Espero que les esté yendo muy, pero muy, muy, muy bien. Bueno, en el último video que hemos hablado, hemos hablado sobre dinámica lineal. Dinámica, empezamos hablando sobre la dinámica y decíamos que la dinámica era la relación que existía entre el, entre el, excelente, muy buena respuesta, de la fuerza y el movimiento. La causa que un cuerpo genera para que un cuerpo se mueva o se desplace. Muy bien, vamos ahora a complementar esa parte con la dinámica circular. En el caso de la dinámica circular, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener algunos conceptos básicos, como por ejemplo, hablemos, dice, para que un cuerpo describa un movimiento circular uniforme, se requiere que la dirección del vector velocidad varíe continuamente. Un movimiento de este tipo tiene, por tanto, aceleración normal o centrípeta. Según la segunda ley de Newton, la causa y las aceleraciones son la fuerza. Por tanto, para que un punto describa un movimiento circular y uniforme, debe existir una fuerza responsable de la aceleración centrípeta, que apunte continuamente hacia el centro. A esa fuerza se le llama fuerza centrípeta, así se le conoce, fuerza centrípeta. No te olvides de esa palabrita. No te olvides de esa palabrita. Fuerza, fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. ¿Ya? Fuerza centrípeta. Aquí está. Fuerza centrípeta. No te vayas a olvidar nunca de esa palabrita. Muy bien. Listo. A ver. Luego decimos, el movimiento circular y uniforme debe cumplirse, por tanto, ahí está, ¿ves? Mira. Hay una velocidad que siempre es tangente la trayectoria, ¿sí? Y hay una fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué la aceleración centrípeta? Porque recordaremos que la aceleración centrípeta era básicamente una aceleración que iba dirigida hacia el centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta va dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia. ¿No es cierto? Y como la aceleración centrípeta va dirigida hacia el centro de la circunferencia y va en la misma dirección de la fuerza centrípeta, por eso es que ambas deben de ser o deben cumplir la segunda ley de Newton. ¿Qué más? La aceleración centrípeta, recuerde que se cumple, que es la velocidad cuadrada partido por radio o velocidad angular cuadrada multiplicada por el radio. La fuerza centrípeta no es una fuerza adicional, ojo. Hace este papel alguna de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que se pueden decidir a partir de la consideración de las acciones ejercidas. Una fuerza centrípeta es básicamente una fuerza resultante, una resultante de todas las fuerzas que van en la dirección del radio. Por eso es que en algunos textos usted va a encontrar como fuerza radial. Por ejemplo, para este problema, para este caso que tengo aquí, si usted observa, tendríamos aquí hacia el centro de la circunferencia una cuerda. Y si hay una cuerda, tiene que haber una tensión ahí en la cuerda. Hay una tensión en la cuerda. Por eso aparece ahí. Aparte de la tensión, está el peso, la cual se puede descomponer en dos componentes y aparece el gráfico que yo tengo ahí. Por eso es que es importante tener en cuenta de que la fuerza centrípeta no es una fuerza adicional, sino es una resultante de varias fuerzas. Ahí tenemos el famoso péndulo cónico. Para un péndulo cónico hay que recordar, vamos a ponerlo aquí antes de pasar a los problemas, para un péndulo cónico tenemos que recordar qué cosa. Hay que recordar que la aceleración centrípeta es igual a quién? A la gravedad por la tangente del ángulo. Hay que recordar eso. Y lo vamos a demostrar ahorita. Vamos a demostrarlo ahorita en este momento. Vámonos a irnos a nuestro pizarrín. Vamos a irnos a nuestro pizarrín. Mira, observa la pizarra. La pizarra. Y el caso de la cuerda centrípeta es tenemos una cuerda. Ya, tenemos una cuerda. Sobre esa cuerda hay una masa pendular, o sea, un bloque o una circunferencia ahí, y que gira alrededor de la circunferencia formando un giro, ¿no es cierto? De tal manera que se forma un cono. Ya, un cono. Entonces, al formar un cono, aquí forma un ángulo, y decimos, a ver, qué fuerzas tiene. Tenemos su peso. Tenemos la tensión en la cuerda. Ya. El peso y la tensión. La tensión y el peso. Vamos a dibujar acá. Más bonito. Ahí está el peso. Más a por la verdad. Ahora, esta tensión tiene dos componentes. Como podrás observar, la circunferencia se forma acá. Aquí se forma la circunferencia. Y eso tiene dos componentes. Una componente que va dirigida hacia el centro, otra que va dirigida hacia arriba. La primera componente sería la tensión por el coseno de tita, ya que este es el ángulo tita. Y esta otra componente, la tensión por el seno de tita. Y ahí aplicamos la fuerza centrípeta. Fuerra centrípeta, recuerda que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la fuerza centrípeta es la fuerza que va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Ojo, hacia el centro. Sería la tensión por el seno de tita. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y como las fuerzas para arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo porque el plano es un plano horizontal, decimos la tensión coseno de tita es igual a la masa por la grave. ¿Verdad? Divídelo. Divídelo. Tensión, tensión, seno sobre coseno es tangente. Tangente de tita es igual a la aceleración centrípeta sobre la grave. ¿Verdad? Entonces, de acá decimos que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad por la tangente de tita. Así era la relación. ¿Sí? Así es la relación. Creo que aquí lo había escrito mal, pero la relación es esa. La aceleración centrípeta es la gravedad por la tangente de tita. La aceleración centrípeta es la gravedad por la tangente de tita. Muy bien. Ahora sí. Veamos algunos problemas. Primer problema. Decimos ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento entre la llanta de un auto de mil kilogramos y la calzada? Si la velocidad máxima que puede desarrollar en una curva de 50 metros de radio sin patinar es 72 kilómetros por hora. Muy bien. Tengo ahí la calzada. Ahí está el auto. Y luego si hacemos una vista paralela va a tener el auto que da vuelta. Ahí está la fuerza centrípeta dirigida hacia el centro. La normal y el peso. ¿Sí? Y como la fuerza centrípeta es la única que va dirigida hacia el centro, decimos fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ya? Ahora si eso es verdad la fuerza centrípeta que es la fuerza de fricción porque es la única que va dirigida hacia el centro sería igual a la masa por la velocidad cuadrada o partido por radio. Aplicamos la fórmula la fuerza centrípeta fuerza de fricción perdón es el coeficiente de fricción por la normal y la normal como podrás observar es igual al peso porque las que van por arriba son iguales a las que van hacia abajo ya que no hay inclinación sería coeficiente de rozamiento por masa por gravedad es igual a la masa por la velocidad cuadrada o partido por radio y aquí aparece el coeficiente de rozamiento y hay que reemplazar ojo que 72 kilómetros por hora hay que pasarlo a metros por segundo que sería 20 metros por segundo ojo ojo al dato la gravedad vale 10 y el radio vale 50 y ya aparece el coeficiente de rozamiento que viene a ser 0,8 0,8 ese es el coeficiente de rozamiento muy bien seguimos dice un automóvil se desplaza sobre un puente circular de radio de curvatura 125 metros hallar la velocidad con que se mueve el auto sabiendo que cuando pasa por el límite superior del puente la reacción normal sobre el auto es igual a 50% de su peso gravedad 10 metros por segundo al cuadrado ahí está el puente tendríamos el peso la normal la normal como es el 50% de su peso sería simplemente la mitad del peso entonces la fuera centrípeta es masa por aceleración centrípeta y la fuera centrípeta como es una dirección de tipo radial sería el peso la que va para ser el centro menos la normal que es un medio del peso y ahí restamos un medio de masa por gravedad es igual a la masa por la velocidad cuadrada o partido por radio cancelas la masa y me quedaría que la velocidad es la raíz cuadrada de r por g sobre 2 cuánto va el radio 125 la gravedad 10 sobre 2 sería 125 por 10 sería 1250 entre 2 625 r por 625 es 25 metros por segundo aquí hay que volarle este de acá es metro por segundo ya es metro por segundo si velocidad es 25 metros por segundo muy bien excelente seguimos entonces ese fue el segundo problema tercer problema dice una piedra atada una cuerda gire uniformemente o sea velocidad angular constante en un plano vertical encontrar la masa m de la piedra si la diferencia entre la tensión máxima y mínima en la cuerda es 19,6 newton a ver mira tengo la cuerda que gire la piedra en la parte más alta tengo una tensión mínima en la parte más baja tengo una tensión máxima en ambos casos tengo el peso entonces yo digo fuera centrípeta es igual al peso más la tensión mínima en la parte alta en la parte baja sería la tensión máxima menos el peso porque va hacia fuera de la circunferencia es igual a la fuera centrípeta también ahora dato importante ojo al dato el dato importante es que ambas fueras centrípetas son iguales ¿por qué ambas tienen que ser iguales? por la simple y sencilla razón de que la velocidad es una constante y la fuera centrípeta recuerda que es la masa por la velocidad cuadrada partido por radio si la velocidad es constante la masa es constante el radio es constante entonces la fuera centrípeta es la misma tanto arriba como abajo ¿ya? esa es la idea igualamos por eso es que igualamos y ahí aparece que la diferencia entre la tensión máxima menos la tensión mínima es dos veces el peso la diferencia es 19,6 ¿ya? la gravedad 9,8 2 por 9,8 me quedaría una masa de un kilogramo masa un kilogramo esa es la masa ¿ya? muy bien excelente seguimos entonces problema número cuatro cuarto problema dice una varilla en forma de arco de radio 80 centímetros tiene un anillo que puede deslizar sin fricción ¿ya? cuando la varilla empieza a girar con respecto al eje vertical con una rapidez angular de 5 radianes por segundo el aro sube hasta ubicarse en la posición destinida tita cuya medida es cuya medida es o sea nos están pidiendo cuánto vale el ángulo tita mira lo importante de acá es esto observa ¿cuál sería la trayectoria del aro de este anillo pequeño que está aquí ¿cuál sería su trayectoria? mira si te das cuenta si tienes buen ojo la trayectoria sería algo así de algo así más o menos y se parece a un péndulo cónico vamos a darle esa forma de péndulo cónico ¿ya? a ver ¿cómo podría ser? si le damos esa forma de péndulo cónico podríamos decir ¿qué cosa? peso normal y ahí está bien péndulo cónico ya hemos hablado de péndulos cónicos ¿no es cierto? hace ratito pero vamos a recordarlo acá normal coseno normal seno fuera centrípeta es masa por aceleración centrípeta o sea la normal seno fuera centrípeta es normal seno normal seno es igual al peso masa por aceleración centrípeta suma de fueras en y es igual a la normal coseno de tita igual al peso y de acá tenemos estas dos relaciones y lo que voy a hacer es dividirlo lo dividimos normal seno y me quedaría que la tangente de tita o antes de la tangente la aceleración centrípeta de velocidad cuadrada por radio y el radio ¿quién es el radio? el radio sería observe 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 el radio sería esto que está aquí esto sería el radio que si tú te das cuenta si tú te das cuenta sería el radio grande R mayúscula por el seno del ángulo R mayúscula por el seno del ángulo por eso es que aparece acá aparece aquí en la otra en la otra diapositiva mira aparece aquí aquí está radio R seno de tita seno y seno se van me quedaría que 1 sobre coseno es velocidad angular cuadrada por radio sobre gravedad y el coseno es gravedad sobre velocidad angular cuadrada por radio reemplace que diga que el coseno del ángulo es un medio por lo tanto el ángulo sería 60 grados para un ángulo de 60 grados debe cumplir esa condición para un ángulo de 60 grados muy bien excelente problema 5 dice calcular la mínima la mínima rapidez angular del sistema para que el bloque de masa M esté en reposo con respecto a la superficie donde está apoyado ahí está ese bloque no se mueve a ver qué fuerza debe tener para que no se mueva el peso fuerza de fricción para que no caiga y la normal y como te darás cuenta la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta ya que es un movimiento circular y la fuerza centrípeta es la normal normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta y de ahí decimos sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 o sea la fuerza centrípeta es igual al peso y la fuerza centrípeta es el coeficiente de fricción por la normal es igual al peso ahora la normal es la masa por la aceleración centrípeta ya estaba hasta acá cancela la masa y me queda que el coeficiente de rozamiento bueno reemplazo la aceleración centrípeta ya y ahí aparece que la velocidad angular cuadrada es igual a la gravedad sobre el coeficiente de rozamiento por el raíz cuadrada esa es la mínima velocidad angular que debe tener para que el bloque no caiga ya acá hay otro problema la esfera de 2 raíz de 3 kilogramos que se muestra fue soltada en Adis soltada en el punto A calcule su recorrido recorrido ¿qué significa recorrido? todo lo que va a recorrer el bloque en este caso su recorrido sería esto de aquí esto sería su recorrido ya esto sería el recorrido ese recorrido es lo que el problema te está pidiendo ya ahora vamos a calcularlo ojo que dice calcule el máximo recorrido para que alcance su altura máxima perdón todo su rapidez máxima para que alcance su rapidez máxima en este punto debemos tener ¿qué fuerzas? a ver debemos tener la normal el peso y la fuerza del viento que es lo que el problema te está dando y lo curioso es que en ese punto la aceleración debe ser cero ¿por qué la aceleración cero? porque la rapidez ya no ya no cambia como ya no cambia se supone que la rapidez es máxima o sea la aceleración va a ser cero ya no cambia la velocidad por lo tanto la aceleración es cero al ser cero la aceleración decimos que la fuerza resultante también es igual a cero al ser cero la fuerza resultante entonces se va a cumplir o se va a cerrar un triángulo 20 newtons para abajo el peso en diagonal a normal y si esto vale 20 raíz de 3 si esto vale 20 es obvio que el ángulo debe ser 60 grados o sea un ángulo de pi radianes es un ángulo de pi radianes entonces el recorrido el recorrido que básicamente es como si fuera un sector circular en un sector circular recuerda que si yo tengo el ángulo y tengo el radio y quiero el recorrido ese recorrido es igual al ángulo por el radio ojo que el ángulo debe estar medio en radianes pero es que pi sobre 3 y el radio es 3 sobre pi que está acá 3 sobre pi me quedaría entonces un metro esta es la respuesta un metro ese es el recorrido un metro ¿ya? muy bien chicos veamos un último problema veamos un último problema dice si el camión cruza un puente cóncavo de 50 metros de radio de curvatura con una rapidez constante de 10 metros ¿qué alargamiento adicional tendrá el resorte con rigidez 5 newtons por centímetro en la parte más baja del puente? a ver ¿qué fuerzas tenemos? ¿qué fuerzas tenemos? yo tengo acá la esferita a ver ¿qué fuerzas voy a dibujar ahí? voy a dibujar su peso voy a dibujar la fuerza elástica el peso y la fuerza elástica k por x el peso entonces como es un movimiento circular decimos la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta sería k por x menos el peso k por x menos el peso masa por aceleración centrípeta que es velocidad cuadrada partido por radio y aquí reemplazamos la constante es 5 newtons por centímetro x que es lo que ando buscando la masa del bloque o la masa de la esfera es 2 la gravedad sabemos que vale 10 es igual a la masa que vale 2 por la velocidad que vale 10 sobre el radio que vale 50 a ver 100 entre 50 2 por 2 4 5x es igual a 24 x es igual a 4,8 centímetros y con este problema terminamos muchachos ya nos estamos viendo en las clases presenciales por favor yo les invito a que usted pregunte pregunte todo lo que tengan que preguntar en las clases presenciales noto yo que se quedan se quedan callados no preguntan nada pregunten ya chicos nos estamos viendo entonces no olvide quedarse en casa porque tenemos que bajar esta cuarentena ya Gracias.